Que nadie se pierda esta oportunidad, sobre todo los jóvenes de Sanse. Hay una oferta completísima de actividades, una oferta amplia y variada. Tan amplia y tan variada que puede destacar en distintos ejes, en los que puede ser desde la del desarrollo personal, en la que uno puede aprender cosas muy prácticas, como puede ser cómo interpretar una nómina, cómo saber cómo se hace un contrato o un convenio, y otras que es una de las más demandadas, que por ejemplo es la del monitor de ocio y tiempo libre, porque tiene una salida profesional y laboral muy grande. En la del desarrollo artístico tenemos un curso de twerk o un curso de ilustración al cómic, por lo cual, como pueden ver, son ofertas amplias y variadas que seguro que van a ser para el gusto de los jóvenes. Son diferentes propuestas para chicos y chicas de entre 14 y 30 años. Un programa que ofrece ocio y formación complementaria. Y todos pendientes también de la convocatoria de subvenciones para asociaciones juveniles, colectivos y grupos de jóvenes para proyectos de interés de este sector de la población. Bueno, estas son las tradicionales subvenciones que otorga la Delegación de Juventud, que las denominamos para presupuestos participativos. Se le considera participativo porque el proceso de elección de los proyectos que se seleccionen y sean finalmente subvencionables son resultado de una comisión que hay conformada por personal técnico y por representantes de la juventud del municipio. Y esa comisión, tras una deliberación, es la que otorga y decide qué proyectos son los que se subvencionan. Y participativo a la vez porque son actividades que realizan entidades juveniles. Los detalles y las bases de estas ayudas se pueden consultar en la web municipal. Todos atentos, que la creatividad y las ganas de construir no paren.